Hola CryptoLunáticos, espero que estén muy bien, soy el Lunax hoy día vamos a ver cómo agregar un nuevo token en nuestra billetera TrussWallet esto es en caso que tú lo busques y no te aparezca antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y si el contenido te ayuda recuerda dejarme un like para saberlo además puedes pasar a conocer mis obras NFT en Rurible, link en la descripción lo primero que debemos hacer es abrir nuestra billetera TrussWallet y acá lo único que nosotros necesitamos hacer es seleccionar recibir acá se va a desplegar una lista con los tokens más utilizados y en caso que tú pinches cualquiera te va a aparecer la dirección a la cual te pueden transferir pero ahora si nosotros nos devolvemos al inicio solamente por haber seleccionado este token ya nos aparece aquí como en favoritos o en la página principal para que nosotros podamos acceder de forma directa también te puede pasar otra situación en la que tú seleccionas recibir y acá no está disponible el token que estás buscando e inclusive si tú lo buscas tampoco lo encuentras un ejemplo es Vidao que se abrevia Bit y si nosotros acá lo ingresamos no aparece en ningún sector nosotros lo que necesitamos conseguir es el contrato de este token y para conseguirlo es muy fácil solamente nos debemos ir a CoinGecko si no conoces CoinGecko te voy a dejar una lista de reproducción acá arriba para que puedas conocer a mayor profundidad esta plataforma una vez que nosotros ingresamos acá ponemos buscar y acá en la parte superior ingresamos el token que estamos buscando en este caso Bit y de forma inmediata nos aparece el token nosotros lo seleccionamos y acá nosotros debemos descender un poco y debajo de estos porcentajes nos va a aparecer la dirección del contrato de este token nosotros necesitamos copiarlo así que simplemente lo pinchamos nos va a decir que está copiado y ahora nos devolvemos a nuestra billetera Truth Wallet y ahora en el buscador necesitamos pegar esta dirección de contrato así que la pegamos y de forma inmediata ahora nos arroja el token que estábamos buscando si ustedes lo seleccionan va a aparecer la dirección para que les puedan transferir e inclusive si ahora ustedes se devuelven hasta su página de inicio va a aparecer abajo como uno de los favoritos porque ustedes han seleccionado este token es así de fácil agregar un nuevo token en la billetera apóyense en CoinGecko es una plataforma bastante completa y si ahora ustedes quieren eliminar de la pantalla principal algún token ustedes solamente deben tocar el token y deslizarlo hacia la izquierda y va a aparecer la función desactivar en el momento en que ustedes los pinchan va a desaparecer de su página principal pero aún así ahora sigue estando disponible de hecho si nosotros volvemos a seleccionar enviar y ahora buscamos vidaos nuevamente como ya hemos agregado el contrato a la billetera siempre ahora nos va a aparecer disponible bueno Crypto Lunático espero que este mini tutorial te sirva para que puedas agregar cualquier token y así veas si puedes recibir este token en esta billetera Truss Wallet de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado